Lástima Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Oh no Y aunque quisiera Que parar el mundo No se detendrá Hoy Que no quiere saber más de mí Y hoy Que me toca perder Voy A engañarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya Te olvidé Y Si los años Me dan la razón Tú Al final ya verás Que Este espejo ya roto Y marcaron los años Que no volverán Y cuando quiera Gritar Como yo lo hice Sabes Y entonces Y solo entonces Tú llorarás Y Si los años Me dan la razón Tú Al final ya verás Verás Que Este espejo ya roto Y marcaron Los años Pero Volverán Y cuando quiera Gritar Como yo lo hice Sabes Sabes Y entonces Y solo entonces Tú llorarás Tú llorarás Son carenas Solo entonces En mis noches En mis noches de amor Todo era falsedad Tantas noches Lloré por tu ausencia Y no me supiste entender Y entonces En mis noches En mis noches de amor Todo era falsedad Esa noche de pasión Que viví contigo Sé que nunca volverás Voy a gozarlo Tú que pensabas Que siempre yo iba a sufrir Tú que pensabas Que por ti yo moriría Lástima Da mucha lástima Ahora te digo Contigo no quiero más Es una falsedad Una mentira más Que ya no puedo quererte Y amarte más Lástima Da mucha lástima Ahora te digo Contigo no quiero más Vente No quiero verte No quiero más de ti Cuántas noches De pasión contigo Todo fue mentira Lo nuestro no es realidad Vente No quiero verte No quiero más de ti Que ya no puedo vivir Sin ti Cariño Oye No quiero más de ti Manos pa'rriba Pa'rriba Que te quiero ver gozar No quiero más de ti Ay no te quiero ver sufrir Y no te quiero ver llorar Oye No quiero más de ti No quiero más de ti Que esto es un careras No quiero más de ti 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 No quiero más de ti